Hola buenas gente de fútbol bienvenido a vuestro canal gente hoy vamos a hablar de maradona el prepotente hostia perdón quería decir lobo el prepotente es que a veces cuando le escucho hablar me confundo y pienso que él jugaba como los ángeles como maradona pues el lobo se ha vuelto a lucir señoras y señores y de qué manera de qué manera pues si la semana pasada no era suficiente comparando a Lewandowski con Crave